hola qué tal muy buen día les saluda su amigo fernando frías bienvenidos a nuestro canal videotips de lavado el día de hoy vamos a ver un producto concretamente diferente obviamente también es de lavado vamos a hablar de la lava secadora hySense es un modelo bastante bueno en funciones digo dentro de su tamaño y su capacidad está bastante bien funciones muy padres muy prácticas tienen para lavar enjuagar centrifugar y cuenta también con su proceso de secado obviamente pues en un solo gabinete tienes todo es la lava secadora si se va a traer un poquito más en procesos de tiempos pero digo pues si no te urge mucho así como que sacar tandas tan rápidas la puedes programar dejar que llega todo su proceso de lavar enjuagar centrifugar posteriormente que haga su proceso de secado y está muy bonita realmente también la marca hySense es una marca líder en electrodomésticos es una marca muy muy reconocida también está aquí en nuestro país y si comparamos los precios que tiene este modelo hySense contra las demás que ya son marcas reconocidas como una elgi una samsung este una whirlpool pues son carísimas porque prácticamente ya estás pagando pues la marca la publicidad todo lo que es marketing bueno lo estás pagando hySense bueno se adapta y hemos visto que si se está desplazando bastante bien yo me doy cuenta porque estoy muy cerca de una tienda walmart veo el esto que tiene y de repente bajan otra vez le pregunté la encargada es la base cada vez si no se acabaron se porque el precio está súper padre en este vídeo vamos a ver sus funciones su panel tambor y bueno igual vamos a darle el precio final para que la pueda sacar también a meses sin intereses entonces vamos a ver las imágenes y qué tipo de funciones nos ofrece la lava secadora hySense con un voltaje 127 voltios entonces iniciemos a ver todas las funciones que tiene este equipo y vamos a conocerla cómo es realmente su desempeño en este equipo adelante bueno pues aquí vamos a empezar a ver nuestra lava secadora hySense tenemos una capacidad de lavado de 15 kilos y vamos a tener secado de 10 obviamente así como lo estamos viendo aquí en en su parte frontal y cuenta con un sistema de tecnología tech inverter lo que es el motor y sistema de secado por medio de vapor estos son los ciclos que vamos a empezar a trabajar en nuestro joystick principal todos los del lado izquierdo tema lo que es secado con algodón secado sintético 60 minutos de lavado y secado y tenemos el ciclo refrescar por medio de vapor eso está bastante padre y tenemos también el sistema de anti alergias entonces esa es la gran ventaja tenemos el ciclo de camisas y blusas prendas de seda delicados y contamos con el ciclo de limpieza de tambor muy importante hacer este ciclo una vez cada mes entonces del lado derecho vamos a tener los ciclos de lavado algodón sintético lana lavado rápido de 30 minutos y tenemos el sistema de mix de lavado prendas mixtas en vaqueros bueno aquí sabemos que es ropa jeans y tenemos lo que es el ciclo mixto aclarado con centrifugado es enjuagar con centrifugar y al último tenemos el proceso solo centrifugar un ciclo completamente manual entonces tendríamos dos semi automáticos y cuenta con 15 programas de lavado incluyendo también los procesos de lavado por medio de vapor entonces aquí va a quitar los malos olores olor a humedad y bueno olor a cigarro también aquí tenemos nuestro display donde vamos a ver todos los procesos de lavar enjuagar centrifugar y sus procesos de tiempos también va a aparecer con una pantalla completamente blanco aquí estamos viendo que ya está programada para un proceso de lavar enjuagar centrifugar y proceso de secado nos está dando en el display el tiempo real y del lado izquierdo tenemos la bandeja del detergente y suavizante aquí es donde vamos a poner nuestros insumos para que tengamos un excelente proceso de lavado y tenemos el interior de nuestro tambor buen diámetro una gran capacidad de lavado porque es de 15 kilos pero van a poder lavar sus cobijas sin problema alguno y bueno es completamente de acero inoxidable y bastante silencioso lo que es este motor muy bajo en ruido son de las más silenciosas que estamos trabajando con esta tecnología que tiene hySense y aquí estamos viendo las medidas que tiene nuestra lava secadora tenemos un ancho de 59 centímetros y medio y una altura de 84 centímetros y medio y tenemos la eficiencia energética que está en categoría a y b que es bajo consumo de luz y tenemos 61 centímetros de profundidad realmente bastante compacta y bueno muy práctica también y este es el motor inverter que tenemos en posición horizontal el cual nos va a dar una potencia de 1400 revoluciones por minuto para el proceso de centrifugado prácticamente ya termina presecado y sería muy poco tiempo los procesos que vamos a programar en el secado exprés de 30 minutos pues qué les parece esta lava secadora hySense una de las marcas nuevas que están entrando aquí a méxico realmente pues tiene todos los atributos todos los beneficios tecnología diseño rapidez que bueno van a ser una forma más fácil de hacer sus procesos de lavado menos cansado y ahora sí vamos a ver el precio final como les comenté al principio de un de este vídeo y bueno tenemos opción meses sin intereses vamos a verlo pues aquí tenemos la promoción de un precio inicial de 14 mil 490 te la vas a llevar en 11 mil 690 pesos y opción 12 meses sin intereses de 974 bastante práctica pues qué les pareció este esta información de esta lava secadora está bastante padre digo es un tamaño pues compacto realmente sistema de lavado frontal bueno pues tiene grandes ventajas que en las de lavado frontal pues no vas a gastar tanta agua como las tradicionales entonces realmente pues puede lavar solamente con 40 con 50 litros son más silenciosos porque es un lavado por medio de frontal horizontal el eje de transmisión y digo pues tiene sus ventajas y vas a pagar un poquito más pero a plazo largo vas a tener muchos muchos beneficios en temporada de lluvias temporada de invierno por su ropa va a ser completamente seca entonces bueno aquí lo deje las etiquetas para que veas nuevos vídeos comparte este vídeo está muy padre suscríbete y bueno tenemos nuestro whatsapp del canal también ahí pueden hacer sus preguntas y bueno se aprovechan la promoción meses sin intereses digo está súper bien a mis olidades muy accesibles entonces aprovechen nos vemos la próxima semana y que se la pasen súper 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 bien su amigo fer videotips de lavado hasta luego